Y aquí estoy amigos de YouTube, mi nombre es Sam y en esta ocasión quiero mostrarles un lugar muy especial para muchas familias de la Ciudad de México. Estoy hablando del conjunto urbano Presidente Miguel Alemán, o mejor conocido simplemente como el Multifamiliar Alemán, o el CUPA. Es un conjunto habitacional ubicado en la Colonia del Valle, al sur del centro de la Ciudad de México. Fue construida en 1947 y finalizada en 1949, y fue la primera aplicación formada, apegada a los principios del funcionalismo arquitectónico, de Mario Panidarki y Bernardo Quintana. Y en la mente de Panidarki no solo estaba construir viviendas, sino un lugar en donde se pudiera realizar varias actividades. Así que además de los edificios, en el Multifamiliar Presidente Miguel Alemán cuenta con oficinas para administradores, escuelas para 600 alumnos, guarderías, lavanderías, consultorios médicos, salón de actos, canchas deportivas y hasta un alberca amigos. También déjenme contarles que en el Centro Urbano Presidente Alemán está ubicado entre las avenidas Coyoacán y Feliz Cuevas, y Mayorazgo y Parroquia en terrenos de la Colonia del Valle. Y consta de 1.080 departamentos capaces de albergar a casi 5.000 personas. Los departamentos tienen todos los servicios y son de 2 a 4 recámaras. También el proyecto de construcción asistió en el aprovechamiento del terreno por medio de edificios altos, logrando dejar un 80% del terreno libre. Se construyeron 15 edificios y el conjunto posee grandes jardines, dentro de los cuales, como dije, se encuentra una alberca semiolímpica. También cuenta el Centro Urbano con escuelas, guarderías y centros comerciales muy cerca de ahí. También cuenta con una vista espectacular que yo quedé fascinado. Es más, creo que regresaré a grabar un nuevo video, pero esta vez lo haré en la noche, para que así puedan observar las bonitas vistas que tiene hacia la ciudad, y como les digo, y más de noche. Déjenme contarles rápidamente, amigos, que se cuenta que el multifamiliar presidente alemán fue la primera unidad habitacional en México y Latinoamérica, una pequeña ciudad dentro de la Ciudad de México. Y como les cuento, amigos, en este lugar no falta nada. Ya les digo, tiene tiendas de abarrotes, lugares de comida, alberca, canchas y más. Es un espacio donde se combina vida cotidiana, arte y deporte. También ha sido escenario de varias películas, tales como La ilusión de viajar en tren, ¿Qué culpa tiene el niño? Y Tu mamá también, entre otras más. Sin duda alguna, es un lugar donde a mí sí me gustaría vivir. Y bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy. Ya sabes que mi nombre es Sam, y nos vemos en otro video. Hasta luego, amigos. Adiós. 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 Adiós.